Hola, ¿cómo grabar videos virales y multiplicarlos? Una amiga me preguntó esto, entonces te voy a explicar cómo le hago y bueno, lo pongo público y a quien le sirva que bueno, ¿no? Esto es parte de mi programa self-marketing. Te voy a explicar cómo yo lo hago, no quiere decir que así se tenga que hacer o que así lo tengas que hacer tú. Esto es cómo yo lo hago. Yo en vez de hacerme un script, yo me gusta tener así viñetas, ¿no? Mis bullets, ¿no? Les llamo yo bullets. Bueno, así se dice en inglés. Entonces, debes tener un gancho siempre, un gancho y una historia y la voy a ir contando a lo largo de que voy diciendo esto. A mí, yo creé esta metodología, por así llamarlo, framework, le llamo learn, que es learn es aprender y earn es ganar. O sea, ¿qué te costó aprender esto, no? Entonces, yo cuento la historia de qué me costó aprender esto. Entonces, bueno, pero entonces aquí yo tengo mis bullets que me van a hacer como si fuera mi script, pero yo no uso un script. No sé, no se me da ir leyendo así y usar los telepromptons. A mí no se me da. Entonces, yo hablo mucho, ¿no? Entonces, nada más leo aquí y ya voy haciendo. Entonces, este va a ser mi video largo. De aquí me sale un video largo que voy a poner en YouTube. Pero cada uno de estos puntitos es un video corto y cada video corto va a tener un subgancho. Yo le llamo subgancho. Tienes un gancho que es tu título y luego para seguir manteniendo entretenida o enganchada a la audiencia, yo le meto lo que yo llamo subganchos. No sé si alguien más le llame. Yo así les llamo. Pero entonces, por ejemplo, este es así. Entonces, te voy a decir cinco pasos. Bueno, aquí son cuatro, ¿no? Cuatro pasos para crear un eslogan impactante para tu marca personal. Entonces, ese es el gancho. ¿Y cuál es el subgancho? Desnuda tu competencia con esta investigación de mercado 360 grados. Entonces, es un subgancho. Entonces, investiga tu competencia, estrategia, contenido, oferta, precios, bonos, nota, data. ¿Qué anuncios tiene? Entonces, ya explico cómo investigo yo los anuncios, a dónde me meto, qué herramientas uso, aspectos SEO que veo competencia, cómo adquiere tráfico, funnel hacking, me meto a sus embudos. Entonces, aquí yo por eso digo que lo desnudo a la competencia, ¿no? Investigo a los colegas también que están haciendo personas que están en tu mismo nicho y todo eso. Entonces, pero este título llama la atención. Es una investigación de mercado, nada más. Y luego, tengo un generador de prompts que le digo roba éticamente mi generador de prompts. De hecho, este roba éticamente es de Russell Brunson y le funciona súper bien. Entonces, este, pues, este, al César lo que es del César, ¿no? Roba éticamente mi generador de prompts de ChatGPT antes de que le ponga precio. Porque sí le voy a poner precio, ¿sale? Es porque ya lo he compartido gratis y está súper fregón. Entonces, ya investigo, les digo, les hablo del generador de prompts aquí y todo esto. Y este es otro videíto corto, pero forma parte de mi video largo. Y luego el siguiente, toma la oferta de tu competencia y vuelve la obsoleta, ¿no? Esto literalmente lo hago yo con mis clientes en la agencia. Entonces, todo competidor deja huecos, tu competencia no es perfecta. Ahora les enseño cómo, cómo explico aquí, cómo detecto esos huecos. Y si no eres líder en tu categoría, creo una nueva. Este es un tip de el libro este que me encantó, las 21 leyes del marketing o algo así. Es un libro, uf, que salió hace mucho tiempo. De ahí es una de las reglas o leyes. No me acuerdo cómo se llama el libro, pero de ahí lo tomé. Entonces, y luego genera un eslogan poderoso y magnético que te posicione como líder en tu industria. Un subgancho y luego busca palabras que son nada, explico todo esto. Y entonces ya tengo un video largo con un gancho y tengo cuatro videos cortos con su subgancho. Así le hago yo. Entonces, si te sirve, adelante o te puedes generar un script también. Te digo que a mí no se me da mucho eso, pero bueno, así es como yo le hago. Espero que te sirva y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.